Para recuperar la economía de Honduras después del COVID es vital que el pueblo hondureño confíe en sus autoridades. Actualmente los hondureños no confiamos en todas las instituciones públicas debido al altísimo nivel de corrupción que existe hoy en nuestro país. Ninguna economía del mundo se recupera cuando todo el dinero se destina a la corrupción y no a obras, a hechos que demuestren el interés verdadero del gobierno hacia su pueblo. La falta de una segunda vuelta electoral a nivel presidencial para estas próximas elecciones generales como hondureño no significa nada porque no hay confianza en las autoridades. Redundamos en lo mismo. Cuando se pierde la confianza no hay garantía que lo que se haga sea legítimo. Por eso insisto, el pueblo hondureño debe confiar en su gobierno, en sus autoridades, cosa que no sucede hoy en este gobierno actual. Por eso debemos cambiar lo que no está funcionando en Honduras para volverle la confianza al pueblo y demostrar que sí existe una verdadera democracia legítima en nuestro país. Actualmente no existen condiciones que garanticen una transparencia en este proceso electoral del 2021. Todos los hondureños hemos sido testigos de todo el proyecto de fraude que se está armando desde la aprobación de la ley electoral, lo tardío de su aprobación, la falta de presupuesto, el proceso de enrolamiento con la nueva identidad. Es toda una estructura que se está armando para volver a cometer un fraude como el del 2017 en esta oportunidad de mayor magnitud y eso es totalmente comprobable. Los hechos hablan. Por eso el pueblo hondureño en estas elecciones debe estar preparado a no permitir nuevamente un fraude. Nuestro voto es nuestro derecho y debemos protegerlo. En estas próximas elecciones hay que cuidar ese voto, permaneciendo en las urnas hasta que tengamos al nuevo presidente. Nuestro plan de gobierno municipal está basado en tres principales pilares. Debido a la situación actual de nuestro municipio de Choluteca, es importante comenzar de inmediato con estos tres aspectos. Limpieza, nuestra ciudad lamentablemente es la más sucia de Honduras debido al descuido, al abandono que hemos tenido por más de 16 años. Hay que asear, hay que limpiar. Segundo pilar, ordenamiento. Ordenar la administración de la alcaldía, ordenar nuestra urbe, ordenar mercados, terminales, calles, áreas verdes. Poner un orden y en ese orden está también la señalización de nuestras calles, de nuestras avenidas. Y nuestro tercer pilar, reparación. Reparación de calles, parques, aceras, red sanitaria, red de agua pública y mucho más. Nuestro municipio de Choluteca prácticamente está abandonado y el pueblo ha tomado la decisión de cambiar. Por eso hoy el cambio es posible. Como alcalde del municipio de Choluteca no implementaré más impuestos. Considero que no es la manera correcta de sacar adelante un municipio y llevar obras que realmente se necesitan en el pueblo. Vamos a ser más eficientes en el uso del dinero. Vamos a demostrar transparencia porque cuando el dinero se utiliza de manera correcta, siempre ajusta para hacer lo que se necesita. Mi pueblo sureño, especialmente de Choluteca, ha estado en el abandono por más de 16 años. Ese precio lo hemos pagado altísimo y queremos corregir lo que no está funcionando. Pero vamos a hacer un gobierno totalmente diferente, justo y sobre todo transparente, para que el pueblo de Choluteca se sienta orgulloso de ser sureño. Hoy el cambio es posible.